La verdad es que no importa si usted tiene 5, 35 o 50 años de edad, la proteína que deberíamos consumir es importantísima para todos nosotros. Cualquier persona que no consuma suficiente proteína va a notar que su cabello se comienza a caer, su masa muscular desaparece, falta colágeno y empiezan a aparecer arrugas y mucho mucho más. En pocas palabras, un verdadero desastre que necesita ser reparado de inmediato. De manera que en el video revela cuáles son los 5 signos o síntomas que indican que a usted le falta proteína y cómo solucionarlo antes que sea demasiado tarde. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video entre mi tips y videos relacionados con este tema. Las famosas proteínas son sustancias básicas para que nuestro organismo funcione. Las proteínas están presentes en muchos alimentos y son esenciales para que podamos sobrevivir. Pueden ayudar a nuestro metabolismo. Son una parte esencial de nuestros órganos vitales, nuestros músculos, tejidos en todo el cuerpo humano. En pocas palabras, si no tenemos proteínas, la vida no existiría y obviamente por eso hay que evitar la deficiencia. De manera que en el video voy a hablar 5 de los signos más importantes que indican que a usted le faltan proteínas y cómo solucionarlo antes que sea demasiado tarde. Número 1. Su cabello, su piel y sus uñas no lucen saludables. El tejido conectivo, que es decir todo lo que compone la piel, el cabello y las uñas, se compone principalmente de proteína. Esta proteína es la que solemos nosotros consumir y la que suele formar el famoso colágeno y la elastina que todo el mundo hoy en día conoce y sabe que existe. Es ese mismo colágeno que mantiene nuestra piel tierna, hermosa, joven y obviamente hay un problema si es que falta proteína en su cuerpo. Cuando su diente carece de ciertos aminoácidos, alimentos específicos que tienen proteína, puede ser obviamente mucho más difícil reparar las heridas, hacer con que la piel se vea joven y obviamente evitar que el cabello se caiga o las uñas se hagan quebradizas. Si usted presta atención, esto lo tendemos a ver en personas que hacen esas dietas extremas todo el tiempo. Son personas que degeneran rápidamente su proteína. Después de un par de años de una reducción excesiva de consumo de ciertos alimentos, la piel obviamente se daña, el cabello se cae y las uñas se vuelven quebradizas. Si necesita algo natural que pueda ayudar para mejorar su cabello, su piel y la belleza de sus uñas, además obviamente de tener que comer sano y tener suficiente proteína para cubrir sus necesidades, busque el HSN Factors en drlandívar.com. Número 2. Colesterol alto. Yo he visto como hay gente que se sorprende cuando va al médico y del laboratorio sale con colesterol alto. Para algunos pacientes la primera impresión es la siguiente. ¿Por qué tengo colesterol alto si lo único que hago es comer sano, entre comillas, como mucha fruta y verdura y casi no como carne? Bueno, piénselo. Ese podría ser el problema, no está comiendo proteínas. El colesterol y los triglicéridos altos no solamente son causados por el consumo de alimentos grasosos, también son el resultado del bajo consumo de proteínas, el aumento de la inflamación, los desequilibrios hormonales y las dietas ricas en alimentos procesados o azúcar. Si usted tiende a reemplazar la proteína, o sea el pollo, la carne y el pescado, por alimentos azucarados, meriendas, carbohidratos refinados, productos envasados, etc. Su colesterol va a aumentar. Esta combinación de dietas hace obviamente que el hígado y las células procesen las grasas de manera menos eficiente. Algunos estudios incluso han encontrado una relación muy intrínseca, muy obviamente amarrada, entre la poca ingesta de proteínas y el riesgo de enfermedades del corazón. Así que de hecho es una de las razones más importantes, la dieta. Y es por eso que la dieta cetogénica también es tan efectiva, ayuda a equilibrar el colesterol. Las proteínas en sí y las grasas son buenas, tienen una importancia muy alta para el cuerpo humano. Y obviamente solamente reciente, ahora estamos comenzando a entender esa relación. Así que tenga cuidado con reducir su consumo de proteínas. Sepa que cada proteína tiene su función y cada proteína que usted consume va a tener su beneficio para la salud. Número 3. La niebla mental. Aunque usted no lo crea, es un problema real hoy en día sentirse como que obnubilado, confundido, como que uno no es verdaderamente uno. La mayoría de la gente no sabe que la falta de proteína es uno de los factores neurológicos para que uno tenga una niebla mental. La famosa niebla mental es la falta de concentración, de falta de motivación, problemas para aprender o la falta de memoria. Todo eso es una niebla mental. Es una situación donde hay bajos o baja concentración de neurotransmisores que necesitamos para poder concentrarnos. Como por ejemplo, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, la serotonina. Todos producidos por el cuerpo cuando hay suficiente proteína. Curiosamente, este es uno de los motivos por el que es posible que tantos estudios hoy en día estén hablando de que comer proteínas saludables, pescado, pavo, aves de corral, etc., aumenta la claridad mental y la función cerebral. Para aquellos que no lo saben, los neurotransmisores en nuestro cerebro que sintetizan justamente estos aminoácidos, hacen que la persona pueda necesitar proteínas para poder formarlos. Si usted no consume una dieta adecuada, si su tiroides no está funcionando bien, si usted está consumiendo demasiado carbohidrato y no está consumiendo pollo, pescado y carne, puede ser que tenga problemas de aprendizaje y niebla cerebral. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a aclarar la mente, hacer con que usted esté verdaderamente con buena memoria, con buena funcionalidad y alerta todo el tiempo, elimine el trigo y comience a consumir algo para la tiroides, como el metathyroid y el curcuehealth de finelandendoctorlandivar.com. Número 4. Es posible que esté con sobrepeso. Muchas investigaciones ahora están hablando de la importancia de consumir proteínas para mantener un peso saludable. Y es cierto, la proteína es saciante. Cuando la proteína no hay en el cuerpo o se vuelve deficiente en la dieta, el cuerpo humano busca otras maneras o fuentes de energía. Y la mayoría de las veces esto lleva a un mayor consumo de alimentos. Lo que sucede es que la proteína satisface. Cuando uno no está comiendo proteínas, por lo general tiene el antojo de comer carbohidratos, panes, dulces, alimentos que no ayudan a la dieta sino más bien la estropean. Los dietistas hoy en día ya saben de que los alimentos ricos en proteína, los huevos, la carne, el pescado, etcétera, son una medida importante para poder reducir el consumo de alimentos, carbohidratos y cosas que engordan. Y una vez más, es uno de los motivos por el cual las dietas cetogénicas están tan de moda hoy en día. Me ayuda. Coma balanceado. No piense que porque está de moda comer solamente verduras, usted tiene que hacer eso para mantenerse saludable. No funciona así. Número 5. Puede ser que usted no esté durmiendo bien. ¿Qué diablos tiene que ver el insomnio con la falta de proteínas? Bueno, la falta de sueño o el insomnio muchas veces tiene y está relacionado con los niveles inestables de azúcar en nuestra sangre. También el aumento de cortisol o la disminución de la producción de serotonina. Y curiosamente, aunque usted no lo cree, hay una cantidad impresionante de personas que sufren de problemas de sueño. O sea, problemas de insomnio por falta de proteínas. No comen bien. Tome la carne de pavo, por ejemplo. La carne de pavo ayuda a que el cuerpo produzca triptofano, un precursor de la serotonina, que es precursor de la melatonina para que usted duerma. Por otro lado, los carbohidratos que uno consume de noche producen más insulina y por lo tanto hacen con que haya un desequilibrio de azúcar durante la noche. Esto significa que si usted come alimentos con proteínas antes de acostarse, puede ser que pueda dormir mejor, produce más triptofano, serotonina, etc. Las aves sobre todo, el pescado sobre todo antes de dormir, no la carne, porque la carne es excitatoria. Hay que saber qué comer. Si necesita algo efectivo contra el insomnio, que tenga todo lo que usted necesita para poder dormir y descansar bien, como Dios manda, busque el Quantum Calm, el Melatonin y el 5-HTP de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal que sirvió y compartiéndolo con sus imágenes para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo, en los siguientes otros videos, me encontraré información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.